Hola, soy Charo y este es mi canal El Arte del Pan, donde comparto con ustedes mis recetas favoritas de panadería y repostería. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un pan de harina de Tef, un pan muy saludable y delicioso que yo como en el desayuno a diario. El Tef es un cereal que tiene muchas propiedades nutritivas como proteína, fibro, hierro, calcio y magnesio. Además es libre de gluten por lo que es ideal para las personas celíacas o intolerantes al gluten. Para hacer este pan vamos a necesitar los siguientes ingredientes harina de Tef, de arroz integral, de tapioca o yuca y psyllium. Además semillas de sésamo de calabaza, nueces pecanas, sal marina, levadura, miel y vinagre de vino blanco. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es un prefermento. Esto nos va a ayudar a que el pan tenga más sabor y más esponjosidad. Para hacerlo necesitamos un bol grande donde vamos a mezclar 100 gramos de agua tibia con la miel y la levadura. La miel le va a dar un toque dulce al pan y también va a alimentar a la levadura para que fermente mejor. Removemos bien con una cuchara hasta que se disuelva la miel y la levadura. Aparte en otro bol vamos a mezclar con una paleta 200 gramos de harina de tef con 120 gramos de agua. Luego vamos a agregar esta mezcla al bol grande donde tenemos la mezcla de agua, miel y levadura. Mezclamos todo bien con la cuchara hasta que se integre todo. Así tenemos el prefermento listo. Lo tapamos con un paño y lo dejamos reposar en un lugar cálido durante una hora y 15 minutos. Pasado el tiempo de reposo del prefermento vamos a agregar el resto de los ingredientes. Primero le agregamos el resto del agua que son 505 gramos y la sal. Removemos bien hasta que se disuelva la sal. Luego le agregamos el resto de la harina de tef que son 300 gramos, la harina de arroz integral, la harina de tapioca o yuca y el psyllium. El psyllium es una fibra natural que nos va a dar elasticidad y cohesión a la masa y también va a mejorar la textura y la conservación del pan. Mezclamos todo bien con la cuchara hasta que se forme una masa homogénea. Ahora vamos a agregar las semillas y los frutos secos que les va a dar un toque crujiente y sabroso al pan. Yo voy a usar semillas de sésamo, semillas de calabaza y nueces picanas, pero ustedes pueden usar las que más les gusten. Las agregamos a la masa y las mezclamos bien hasta que se repartan por toda la masa. Por último le agregamos el vinagre de vino blanco y lo mezclamos bien. El vinagre nos va a ayudar a que el pan tenga más volumen y más duración y no le va a dar sabor ácido, se los aseguro. Ahora vamos a espolvorear un poco de harina de arroz en la encimera y volcamos la masa sobre ella. Con las manos enharinadas amasamos la masa solo unos minutos más hasta que quede suave y manejable. No hace falta amasar mucho porque este pan no tiene gluten y no necesita desarrollar el gluten como los panes tradicionales. Solo queremos darle un poco de forma y tensión a la masa para que quede más bonita y uniforme. Ahora preparamos el molde donde vamos a hornear el pan. Lo espolvoreamos con harina de arroz, luego vamos a colocar la masa dentro del molde y la vamos a alisar con las manos para que quede bien distribuida y nivelada. La tapamos con una bolsa plástica grande y la dejamos reposar en un lugar cálido como dentro del horno apagado durante 4 horas y 20 minutos. Pasado el tiempo de reposo vamos a ver cómo ha quedado nuestra masa. Verán que ha crecido bastante y que tiene un aspecto esponjoso y aireado. Ahora vamos a hacer unos cortes en la superficie del pan con una hojilla o un cuchillo muy afilado. Los cortes nos van a ayudar a que el pan se abra y se expanda en el horno y también le van a dar un toque decorativo. Ahora vamos a precalentar el horno a 200 grados centígrados con una bandeja con agua en la parte inferior. El agua va a generar vapor en el horno lo que va a favorecer que el pan tenga una corteza crujiente y un interior tierno. Antes de meter el pan en el horno bajamos la temperatura a 180 grados centígrados y vamos a hornear el pan durante 55 minutos. Una vez que el pan esté listo lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar antes de desmoldarlo y cortarlo. ¡Y listo! Pueden disfrutar de este pan con lo que más les guste como mantequilla, mermelada, queso o lo que se les ocurra. Yo lo voy a probar con un poco de mantequilla y miel que me encanta. ¡Qué rico! Está espectacular. Además lo puedes rebanar y luego congelar. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado esta receta de pan de tef y que la pruebes en casa. Si te ha gustado dale un like al vídeo compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal para no perderte ninguna de mis recetas. También puedes visitar mi blog comidamivida.com donde podrás imprimir gratis la receta. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!